Cuando terminé mi carrera, mi licenciatura en gestión de administraciones turísticas, pues decidí que quería prepararme, terminar de afianzar mi carrera profesional y por eso decidí comenzar a estudiar un máster. Elegir Eudio Vinces School por recomendación. Luego estuve mirando tanto el campus, las clases, todo lo que nos proponían y pues decidí lanzarme y además quería estudiar en Madrid y todo se unió. Lo que más destaco es la practicidad. Definitivamente, tanto en los profesores como en las clases, te da una visión más general de lo que es una empresa o de lo que es una actividad empresarial en realidad. Le aconsejaría a alguien que esté pensando en estudiar en Eudio dejarse aconsejar, pero sobre todo vivir la experiencia, superarse, enfrentarse, vivir los retos, lo que la escuela te brinda, lo que tus amistades te brindan y a partir de ahí disfrutarlo al máximo. Mi estancia en España es en resumen espectacular, es un país diferente, con opciones para todo, tanto para vivir como para disfrutar, como para estudiar, para prepararte, o sea, no hay con qué compararlo.